Quienes ganar razones, con el amor se mueve, eso se llama mi cantina, corazón se llena a mi. Repito. Quienes ganar razones, con el amor se mueve, eso se llama mi cantina, penas de,- Cuando corazón no selete, que déjame de tentitud. Si te ha�o desconocido, quiénes ganan razones, yo tengo déf expectation. Quienes ganan razones, con el amor se mueve, eso se llama mi cantina, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!